Distinguidos amigos, padres de las señoritas reinas, señores auspiciantes, para nosotros como GAN Municipal de Santiago de Pillarón es un honor tenerles acá a ustedes en este evento tan especial que dentro de esta administración hemos ido cumpliendo en la entrega de estos grandes detalles a las señoritas. En este punto quiero expresar ese agradecimiento primeramente por esa predisposición de todas las señoritas, porque por trabajo de ellas, por la disponibilidad, hemos tenido una buena presentación a sus padres y como no en un punto muy importante a las autoridades, señor alcalde, compañeros concejales, en este punto también agradecer a una mano que siempre me ha estado colaborando, que ha sido muy fundamental en el trabajo. A la licenciada Elvita Sarabia, muchísimas gracias por acompañarme en esta comisión, que ha sido muy buena, muy bonito compartir con la gente y eso nos ha servido de mucha experiencia. A todos los auspiciantes, muchísimas gracias por lo más grande que lo dé, lo más pequeño, muchísimas gracias. Eso nos han enseñado nuestros padres a decir un Dios de pague, porque todas las cosas que nos den con buena voluntad, muchísimas gracias. Quiero de esta manera dar por terminado este programa, agradecer a todos ustedes por la amabilidad que ustedes han tenido con nosotros, con las señoritas reinas, a entregar ese bonito detalle. Muchísimas gracias y sigamos disfrutando de estas festividades, porque todos somos parte en el desarrollo de nuestro cantón. Muchas gracias.